hola chiquitos como estamos espero muy bien ahora vamos a hacer un problemita de ingreso a ingeniería en la parte de física e igual que a medicina el problema va a ser de cinemática un problema muy común muy común muy común y tiene una fórmula de solución estos problemas son se los leo primero como para que tengan para ver de qué se trata dice que un auto se mueve a 45 kilómetros por hora y delante de él se interpone una vaca a 60 metros de distancia si al cabo de un tiempo t de reacción el hombre acciona los frenos y logra una aceleración de menos tres metros por segundo al cuadrado pregunta cuál debe ser ese tiempo máximo de reacción para no chocar con la pobre vaca bien estos problemitas son muy interesantes voy a hacer un diagrama primero en velocidad en función del tiempo si esta velocidad es tiempo supongamos que no vengo con una cierta velocidad inicial me muevo con el mru al cabo de un tiempo lo diviso y aprieto los frenos y ahí me detengo acá va a aparecer la aceleración negativos y acá el movimiento de mrv y esto se lo denomina tiempo de reacción ese tiempo de reacciones que desde el momento que nosotros visualizamos algo adelante pasa un periodo de tiempo desde que nuestros ojos perciben al animal a la persona lo que sea adelante hasta que el impulso nervioso llega a nivel del pie y apretemos los frenos ese tiempo generalmente se denomina justamente tiempo de reacción y depende mucho del estado del alcohol en sangre para una persona normal absolutamente normal sin haber bebido ni nada ese tiempo de reacción anda entre 0 7 y 0 9 segundos que lo que tardamos en apretar el freno por decirles y van a 100 kilómetros por hora más o menos van a recorrer como 20 metros sin frenar antes antes de que el coche comience a frenar y con alcohol encima ese tiempo empieza a aumentar o sea suele llegar a 1,1 o 1,5 o 2 segundos en algunos casos para poder determinar de apretar el freno bueno en este caso parece que todos vamos a averiguar cuál es el tiempo máximo que tiene el pobre hombre si se mueve con una velocidad inicial de 45 kilómetros por hora esa es la velocidad que tiene y la distancia total en este caso si yo saco ven acá tengo un m de r u m de r u es esta parte y este sería un movimiento variado es decir que la distancia total de frenado la distancia total de frenado sería la superficie o la distancia que viene con el m de r u que es la velocidad inicial por ese tiempo de reacción más la distancia de frenado acá que de la fórmula es el que decía que no sé si recuerdan que la distancia es igual a la velocidad final menos velocidad inicial ambas al cuadrado sobre dos veces la aceleración como la velocidad final es cero van a quedar que la distancia termina siendo menos la velocidad inicial sobre dos veces la aceleración es decir que acá tendría entonces que poner menos la velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces la aceleración según los datos que tengo del problema es que su velocidad inicial entonces la velocidad inicial era de 45 kilómetros por hora y la aceleración era de menos 3 metros por segundo acá hay que arreglar las unidades es conveniente llevar los kilómetros por hora metros por segundo para hacerlo rápidamente recuerden de kilómetros por hora metros por segundo lo único que tengo que hacer es dividir a los kilómetros por hora por 3,6 es decir que sí salimos de este modo que está calculado y hago 45 dividido 3.6 eso me queda 12,5 kilómetros por hora o sea que la velocidad inicial sería perdón 12,5 metros por segundo 45 kilómetros por hora lo mismo que ir a 12,5 metros por segundo bien omitiendo las unidades acá la distancia total me dijeron que la vaca cuando la vio estaba a 60 metros y recuerden la lectura del problema eso era la distancia que estaba la vaca si no mal no recuerdo 60 metros si señor entonces si no el plazo voy a tener ahí 60 que van a ser metros la velocidad inicial 12,5 por el tiempo de reacción que va a estar en segundos y acá le quedaría menos la velocidad inicial que es 12,5 elevado al cuadrado sobre dos veces la aceleración que sería menos 2 por 3 menos por menos se me hace más o sea que nos va quedando entonces más 12,5 dividido 6 12,5 al cuadrado entonces dividido 6 esa cuantita me queda 26,04 si este 26,04 lo paso restando tendría 60 menos 26 0,04 se lo voy a poner el decimal y el 12,5 pasaría dividiendo lo que me quedaría entonces que el tiempo de reacción de las personas sería todo un todo un esmudo yo en la vida dividido 12.5 entonces me da un tiempo de reacción de 2,71 segundos o sea que el tiempo máximo que tiene para apretar los frenos esas personas viniendo a 45 kilómetros por hora el tiempo máximo son 2,71 segundos bien aproximadamente es un problema muy interesante esto muy común también así que recuerden esta fórmula que les he puesto acá le voy a hacer un zoom para que la tengan bien bonita y bien recordadita ahí la ven ahí arriba esa de arriba esa fórmula recuerden que es muy útil para este tipo de problema bueno chiquitos muchísimas gracias y nos vemos la próxima chao